Listo, ahora sí le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes señoras y señores es un honor para nosotros estar presente el día de hoy los maravillosos románticos del folclor para poder compartir estas hermosas canciones gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar el día de hoy acá en Teocasci y que bien mejor con nuestros amigos peruanos gracias también le damos un maravilloso a la asociación de Toyohashi por habernos contratado para este gran evento ahora sí a sacar sus parejas llegó la alegría que suene, que suene en los teclados Yolino Chukyachi en los timales y batería Eduardo Chukyachi el que les habla, este pechito el chinito maravilloso Roosevelt Chukyachi y en los guapéos Luis Ángeles y le damos la cordial bienvenida a las bailarinas ahí recibimos a las sexys bailarinas presentes con ustedes aquí esos aplausos señores y señoras, por favor ¡pirr!isha y challenged ¡oye! ¡ay! ¡ay! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Baila mi ritmo! ¡Baila mi ritmo! ¡Gosa! ¡Se baila así! ¡Se baila así! ¡Se baila así! ¡Hoy! ¡Llegó la alegría! ¡Así es, chinito! ¡Gracias a la bendición de Dios Todomoroso! ¡Hoy estamos aquí! ¡Por supuesto, chinito! ¡Ahí con nuestra gente querida! ¡Todos colombianos aquí unidos en un solo sentimiento elevando nuestras fiestas patrias de Perú, Perú, Perú! ¡Por supuesto recordando los 196 aniversarios de nuestra independencia del Perú! ¡Eso, cinco dedos de furia! ¡Ajá! Bueno, 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 ahora sí se viene lo mejor, nuestra música folclórica con arpa, en vivo, para poder compartir estas canciones. ¡Ahora sí, a sacar sus parejas! ¡Listo, maestro! ¡Ahora sí, a sacar sus parejas! ¡Ahora sí, a sacar sus parejas! ¡A la pareja que baila mejor, regosa! ¡Vamos aprendiendo, creo que sí, ¿no? ¡Caxi! ¡Vamos, chinito! ¡Vamos, chinito! ¡Vamos, chinito! ¡Vamos, chinito! ¡Eso! ¡Vamos, chinito! de los maravillosos románticos de honor, señores y señores de esta tabla, en este hermoso parque, en Panohashir. Ahí vamos, chiquito, el chiquito panamíoso, Borruso Zukiachi, esta tarde nos complacerá con sus canciones y sus éxitos que manda el año, por supuesto. Hoy quiero tomar para olvidar, pero no se puede pilar, porque chiquito, por ella se iré con manda, se iré en tu miento, fui mi grande, todos por ella, Chiquito. Por ella se iré con manda, se iré sufriendo, fui mi grande, todos por ella, Chiquito. Así es Así es señores Señores Cuantos enamorados Solo por ella Por ella todo se sufre Ay 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 Con tu marido Amor Amigo Les pido por favor No quiero Que me hayan recordado Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Cuando ella no mora Ay ay Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Cuando ella no mora Cuantos lloran Con el amor Amor Por su espíritu Corazón Corazón Decepcionador Corazón No vale la razón Para andar Comandor Corazón Tito Corazón Corazón Decepcionador Corazón No vale la razón Para andar Comandor Corazón 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 no se está presente esta noche con nosotros y con toda la asociación de tolopaxi, pues por esto, ahí la asociación tolopaxi preparando con ricas cubiertas, bueno por supuesto pues ocurriendo, eso sí, así, 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 así se vuelve así, vamos. Música 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 Corazón, corazón Música 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 Corazón, corazón Música 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 Señor, al cebola hacia esta patria de nuestro Perú, 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 Perú. Eso, 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 psichón, sí, 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 así, así, eso, sí. Ah, sí, sí, sí. Chilito, 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 así, así, así. Chicita, chilito, chilito, eso, Esto, esto, eso es sí, 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 claro, hey, hey, eso es sí. Sí, 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 así, así, así que huele, sí, sí, así que pasa, sí, 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 con los maravillosos románticos de jordor. Eso sí, esa parejita, eso, hey, 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 hey ¡Eso!